ay dios mío tengo hambre ya o sea y tú no me quieres fiar y ahora que voy a comer cómete ese pan mira muchachos pero por lo menos te vas a llevar algo a la boca que te comas el pan chico el pan a los niños se lo obliga a comer de esa manera déjamelo a mí que yo le ayudo a comer ese pan dame la mitad de pan que yo te ayudo yo te ayudo jajajajajajajajajajajajajaja